qué tal con todos un boxing de uno de los juegos que se subieron al barco de lo que es un grupo de personas en un plan de sobrevivir tanto del lado bueno como el lado malo tenemos lo que civil de estar sellado lo vamos a abrir un boxing que igual quiero probarlo en la consola con ustedes más o menos tener una noción del juego el juego ya tiene tiempo que ha salido pero si sabes que muchos estos juegos en vez de subir su valor baja entonces son frases de ash el protagonista de evil dead y vemos lo que es la trilogía de evil dead junto con la serie que nos dice el de de los army of darkness pero son civil de están todos los personajes salidos en la serie en las películas por lo que veo te pide un mínimo de 4.6 gigas no es que es tan pesado y en el pasado pues había juegos como dead by daylight y juegos como viernes 13 y este de la saga sam raimi san raimi san raimi y si te preguntas es el que también hizo la trilogía de como se llama la trilogía de spider-man de toby maguire aquí nos viene un bono unos trajes caduca en el dos mil treinta y dos la portada puede jugar tanto como los demonios los de diets o los personajes que ayudan a ash es de bruce campo la verdad me esperé y gracias a dios lo pude considerar 20 dólares pareció buen precio así que vamos a probarlo un rato en el playstation ok se está instalando el juego Tenemos una actualización de casi 5 gigas y medio Hasta la fecha, claro Se dan los trajes Ok, ya están instalados A ver si vamos al juego Ya, ya está instalado La primera vez que abro el juego Solo quería probarlo igual Ver los idiomas Algo sencillo No quiero que el video sea tan largo Si te gustan las películas de terror Los juegos de equipo Te lo puedo recomendar Si eres de la vía escuela Pues yo me creé con este tipo de películas Dar un día No quiero que el video sea tan largo Ok, ya está instalado El baile! Un gran tipo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno now this will soften them up no sé si tengo misiones que te hagan que ver con las películas que sería genial para no solo que sea un típico juego online y saben, el playstation está sonando como avión, me va a tocar sin mantenimiento y eso fue todo con Evil Dead, voy a ver poco a poco como hago un gameplay y espero que les haya gustado el video un video que quería compartir con lo que es este juego en su manera física, la mayoría de la gente ya no compra físicos, son digitales pero en mi caso trato de tener las mejores ofertas para el bolsillo de cada persona ya que la situación está dura día a día pero bueno, también agradezco a la gente que me ha apoyado en todo sentido en temas de los videojuegos, en todo, todo su amigo fue Alcanzama Ecuador, una vez más gracias por estar aquí espero que te haya gustado el video y nos veremos en un siguiente gameplay una vez comiéndole el golpe al juego la verdad es que no ha visto muy buenas críticas pero ya tengo fe al proyecto saludos gracias